...de un artista que es colombiano y hace una mezcla musical entre música latina y algo más contemporáneo, que lo está haciendo ahora, como funky, entonces, bueno, tenemos ya alguien, que aparte es colombiano, también podría entrar dentro de lo que sería la nacionalidad, es decir, tenemos entrevistas a personas de diversas procedencias, pero ya dentro de la nacionalidad tenemos ya cosas, serían entrevistas. Entonces, por lo tanto, dentro de lo que tenemos aquí, la música, tenemos Colombia, ¿qué otros tipos de música podríamos encontrar aquí que representan tipos de otras culturas? Es decir, se podría conseguir música árabe, se podría conseguir música asiática, es decir, ¿se podría conseguir? No grabada, en directo. ¿Se conoce a alguien que toca o se va a tocar o...? Pero si se puede conseguir también, ¿se puede ser una referencia? Es que no he... para ser preocupado, para tocar, nosotros diríamos sobre un disco de... vamos, de Mandais, y sobre la ministra de la profesión. Y usar música grabada, tenemos que conseguir los derechos de autor, es decir, la persona que ha hecho la música nos autoriza a utilizar...